para convertirnos en un foro en el cual puedan hablar y expresar sus ideas políticos, pensadores, intelectuales de cualquier ideología y que utilicen este espacio para expresar sus opiniones sobre sus propios países. Lo intentamos, lo conseguimos casi siempre y nos acogemos, por supuesto, a la libertad de que gozamos en España generalmente y que lamentablemente a veces no es generalizada en otros países del mundo. El año pasado tuvimos el honor, el orgullo de recibir un premio del Club Internacional de la Prensa por esta labor que hacemos aquí, del cual, como digo, nos sentimos muy orgullosos y satisfechos. Nuestra función aquí, en lo que podemos, es ayudar a difundir en España la realidad americana y mucho más que en España, porque nuestra página web es muy potente y tenemos un gran número de usuarios que escuchan lo que hacemos en toda América y en todo el mundo. Así que, para llevar a cabo este objetivo, trabajamos con diferentes medios. El medio de nuestra elección es, por supuesto, Radio Nacional de España y Televisión Española. Así que, estamos hoy en la mejor compañía. Sin más, yo quería dar la enhorabuena a Reportores sin Fronteras por la labor que desempeñan, que desempeñáis constantemente por defender esos ideales. Deciros que esa es vuestra casa, que, por supuesto, Casa de América se alinea totalmente con vuestros objetivos. Y nos sentimos muy contentos de poder estar aquí, hoy, con vosotros, celebrando esta jornada y haciendo que, además, tenga mucha más difusión a través de la radio. Así que, a todos, gracias y cuando quieras, Malén. Hola, compañeros, ¿qué tal? Hace 23 años, en 1993, las Naciones Unidas instituyeron el 3 de mayo, como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El periodismo de calidad permite a los ciudadanos adoptar decisiones sobre el desarrollo de sus sociedades con conocimiento de causa y se esfuerza por sacar a la luz la injusticia, la corrupción y el abuso de poder. Para ello, el periodismo debe tener la posibilidad de prosperar en un entorno propicio en el que los periodistas puedan trabajar con independencia, sin interferencias indebidas y en condiciones de seguridad. Esa fue la declaración institucional del secretario general Ban Ki-moon el año pasado, el mismo año en que fueron asesinadas 88 personas, por informar, según los datos constatados por Reporteros sin Fronteras. En los cuatro primeros meses de este año ya van 13 periodistas asesinados. Sabemos que no puede hablarse de democracia en aquellos lugares donde no existe libertad de información, libertad de opinión, libertad de expresión. Pero es un hecho que en varios países, en muchos, se encarcela a los periodistas, se cierran o se censuran los medios, se apaga Internet cuando le conviene al poder. Este 3 de mayo, Radio Nacional de España, a través de Radio 5 y en colaboración con la sección española de Reporteros sin Fronteras y Casa de América, quiere dedicar esta hora de radio en directo a la libertad de prensa. Esta va a ser una hora de radio informativa por una parte en la que vamos a preguntar sobre el panorama actual de la situación de la libertad de prensa en el mundo y por otro también quiere servir de homenaje para todos los periodistas que están privados de libertad por el hecho de informar. Radio 5 es la emisora Todo Noticias de Radio Nacional de España, así que nos parece especialmente oportuno, claro, este programa en este día en directo desde esta casa de América en Madrid. Me acompaña el jefe del área internacional de Radio Nacional, Fran Sevilla, que nos va a informar en conversación con varios invitados que tenemos ya aquí sobre el estado de la cuestión y contamos también, por cierto, con la presencia de cantantes de Joel López, de Nano Stern y de Pepe Curioni que han ofrecido de forma solidaria a Reporteros sin Fronteras y a Radio 5 su música y sus canciones como homenaje a estos periodistas encarcelados. Buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, estamos en este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Información. Fíjate, yo prefiero decir libertad de información más que libertad de prensa porque a veces libertad de prensa se puede interpretar como también la libertad de los medios, que es importante, pero la libertad de información tiene una connotación que me parece significativa. No solo es la libertad que tenemos los periodistas para informar, sino la libertad que debe tener el ciudadano para informarse. Y a veces se nos olvida esa segunda faceta. En cualquier caso, como decías, vamos a hablar de periodistas encarcelados, encarcelados, en especial de algunos de los 10 periodistas que Reporteros sin Fronteras España apadrina habitualmente. Hay que recordar que hay siempre, de manera permanente, 10 periodistas apadrinados por Reporteros sin Fronteras España. Y vamos a contar con la presidencia de uno de ellos y que se convierte hoy en el símbolo de esta jornada, con el abogado egipcio Karim Adelradi, un defensor de derechos humanos en su país que defiende al fotógrafo Mahmoud Abudseid, conocido más por su apodo, por Saucán. Lleva encarcelado ya casi tres años, pendiente de juicio por fotografiar las protestas en el Cairo en 2013. Y, bueno, por su caso, puede simbolizar el de muchos otros periodistas, víctimas de regímenes autoritarios. También están en Casa de América con nosotros varios periodistas que he invitado a Reporteros sin Fronteras y Radio 5, como Natalia Sancha, como Gervasio Sánchez, Nuria Tesón, Soledad Gallego Díaz, José Antonio Guardiola, Rosa Montero y varios más. Hablaremos con ellos sobre los temas que Reporteros sin Fronteras quiere destacar este año en torno a la libertad de prensa. Uno de esos temas, por supuesto, está ahí, está de actualidad, es el desafío que plantea el terrorismo yihadista, en concreto el terrorismo del autodenominado Estado Islámico, o ISIS, o DAES, que ha declarado claramente la guerra de los periodistas y que a su vez ha contribuido a que se establezca una especie de agujero negro en el que se asume la información en zonas de conflicto, especialmente en estos días en Siria y sus alrededores. Otro asunto destacable es la situación de extrema emergencia que vive el periodismo y el derecho a la libertad de información en algunos lugares de América Latina, como México, como Honduras, otras zonas de Centroamérica, Colombia, Venezuela. Y bueno, pues hay otro tercer tema, si a la complicación de ejercer el periodismo en determinadas partes se añade otra complicación, por razones obvias que es la de ser mujer periodista, bueno, en un mundo a menudo machista y misógino. Así que, bueno, por ahí vamos a ir. Sí, son solo tres aspectos en torno a la libertad de información, pero son de mucha envergadura, como escuchan. Creo que va a ser una apretada agenda de esta hora de radioinformativa en este 3 de mayo en Radio 5, así que si te parece, pues empezamos. Pues en primer lugar vamos a presentar y vamos a hablar con la presidenta de Reporteros y Fronteras España, Maléña Znárez, con una larga trayectoria profesional vinculada a distintos medios de comunicación. Yo la recuerdo como directora de informativos de Radio Nacional de España hace ya 30 años y ahora ya, bueno, pues fuera de las redacciones y de los despachos, pues se dedica a luchar por la libertad de información. Maléña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguiremos hablando en la segunda parte, pero en primer lugar, y la primera pregunta es, bueno, comentábamos que Reporteros y Fronteras España apadrina constantemente a 10 periodistas. Cuando uno de estos periodistas presos es liberado inmediatamente, automáticamente se apadrina a otro. ¿Cómo funciona este sistema y de qué sirve, Maléña? Pues en estos momentos hay más de 300 periodistas e informadores de Internet encarcelados en distintos países del mundo. Como no podemos apadrinar a los 300, evidentemente, apadrinamos a 10, que es nuestra capacidad, creemos, de incidir realmente sobre lo que significa este apadrinamiento. ¿Y qué significa? Pues nosotros invitamos a periodistas españoles, muchos de ellos conocidos, unos más mayores, otros más jóvenes, otros más veteranos en la profesión, otros recién llegados, todos son bien admitidos, a que apadrinen a periodistas encarcelados en estos países del mundo. ¿Por qué? Porque queremos que no se les olvide, porque queremos que no se olviden ni sus historias, ni sus sufrimientos, ni sus nombres. Y por experiencia sabemos que a veces este apadrinamiento supone para ellos una garantía de vida. Hay en determinados países, en dictaduras, en países autoritarios, donde el saber que hay medios internacionales que están hablando de sus encarcelados, al menos les salva la vida. Y puedo decir que en los últimos años, pues de los apadrinados que ha tenido Reporteos Sin Fronteras, 23 de ellos han sido puestos en libertad, lo cual para nosotros es un índice de que, si no conseguimos todo lo que queremos, ni poner a todos inmediatamente en libertad, pues algunos pedacitos de libertad sí que vamos consiguiendo. Bueno, pues seguiremos hablando de ese asunto. Gracias, Malén, te convocamos para la segunda hora. Hablábamos de esos periodistas apadrinados por Reporteos Sin Fronteras. Y bueno, pues les anunciaba que teníamos aquí con nosotros al abogado de uno de ellos, a Karim Abdelradi, que es el abogado de Mahmoud Abuseid, más conocido como Saucán, un fotógrafo que está encarcelado simplemente por ejercer su oficio, por fotografiar las protestas que no gustan demasiado, al nuevo régimen que se ha establecido en Egipto con el general Al-Sisi. Karim, gracias por estar aquí. Shukran. Shukran al-Atawe, tirir-hauturhena, saeed, bittabakutmaku. Gracias por la invitación y gracias por brindarme esta oportunidad. Bueno, Karim, también en la segunda parte de este programa hablaremos contigo, más largo y tendido, del caso de Saucán, pero en estos momentos queremos que nos cuentes, en este caso, ¿no?, encarcelado después de tres años sin ser juzgado, solo por hacer fotografías. ¿Refleja este confinamiento, este encarcelamiento de Saucán, refleja la realidad en este nuevo Egipto, que en su momento se nos quiso vender como uno o más de los países que florecían en la primavera árabe, y que de nuevo ha vuelto a una dictadura con el general Al-Sisi? ¿El caso de Saucán no es un caso aislado, sino la normalidad en Egipto? Y eso deja claro el hostigamiento continuo y sistemático del Estado a los medios de comunicación y a la prensa. Lo han detenido cuando hacía su trabajo grabando las manifestaciones en Egipto, y le han quitado la cámara y no la han dejado trabajar. Lo han detenido en un sitio ilegal, y es el campo de Al-Cairo. Le han prohibido la conexión y ponerse en contacto con su abogado y su familia. Lo han detenido en muchos crímenes que no ha cometido. Y eso es el estatuto en Egipto, y su detención es totalmente ilegal, y eso pasa con la mayoría de los periodistas que van contra el régimen. Muchas gracias, Karim. Volveremos contigo en la segunda parte de este programa especial aquí en la Casa de América. Si hablamos de la historia de Karim, tenemos que presentar ahora a otra persona, otra periodista que conoce bien la realidad de Egipto, que ha ejercido como corresponsal en el Cairo durante cinco años, hasta el año 2013. Trabaja como freelance para varios medios españoles y del extranjero, y allí vivió esa llamada, no sé si a día de hoy, mal llamada Primavera Árabe, y conoce muy bien el caso de Saucán y de otros periodistas similares. Es Nuria Tesón. Nuria, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Juan. Bueno, Nuria, te has ido del Cairo, ahora resides en Estambul, en Turquía, también es una zona bastante caliente. Te fuiste, según me cuentan, de Egipto por la difícil situación como periodista que vivías allí. Allí, tampoco en Turquía parece que se puede hablar mucho de libertad de información. Cuéntanos, ¿cómo se puede ser periodista en estos sitios? Bueno, es difícil. En Egipto, como bien dices, me marché por las dificultades que había en ese país. Empecé a colaborar con un medio como es Al-Yasira, que entonces tenía tres periodistas encarcelados en Egipto, y me fui a Turquía pensando que la situación iba a ser mejor y la situación ha ido a peor. El año pasado fue el segundo país en el que ha empeorado más la libertad de prensa, la libertad de información, y hoy mismo, por ejemplo, ha habido a las nueve y media de la mañana un juicio contra un columnista turco por insultos al presidente, con lo cual la situación es realmente mala. ¿Qué herramientas puede tener un corresponsal, un periodista, a la hora de tratar de que toda esa presión no se traduzca en esa falta de información, en poder transmitir realmente la información que el periodista considera que debe ser transmitida? Yo creo que herramientas tenemos pocas, salvo la de contar con unos gobiernos que nos respalden y también con unos medios que nos respalden, lo cual cada vez es más difícil, dado la precariedad con la que trabajamos la mayoría de los periodistas que cubrimos estas zonas, como se ha podido ver en el caso de los refugiados, donde la mayoría de los españoles, por ejemplo, somos periodistas independientes o freelance, que no contamos con ese apoyo. Creo que es fundamental que se pongan las herramientas que nos permitan realizar nuestro trabajo con libertad y, sobre todo, que desde Occidente, desde Europa, se presione a esos gobiernos con los que mantienen acuerdos, como es el caso de Turquía o como es el caso de Egipto, para que se respeten las libertades de los informadores, tanto dentro del país como de aquellos corresponsales que cubrimos la región. ¿A ti qué te parece, Nuria? Si en este punto podríamos recordar que hay tres periodistas españoles, los tres freelance, por cierto, los tres de Reporteros sin Fronteras, que están precisamente secuestrados en Siria desde julio del año pasado. Sí, los compañeros están secuestrados. Este fin de semana justo estábamos algunos de los corresponsales que estamos en Estambul hablando sobre ellos y, bueno, compartiendo un poco las últimas informaciones que teníamos sobre ellos. Pero, bueno, creo que tampoco hay que darle mucho aire a aquellos que quieren silenciar a los informadores. No creo que debamos darle mucho espacio. Es más reivindicar que se nos proteja y que se pongan las herramientas para que podamos desarrollar nuestro trabajo con libertad. Desde aquí nuestro abrazo y nuestra solidaridad con Antonio Pampliga, Ángel Sastre y José Manuel López y desear que estén pronto de nuevo entre nosotros. Muchas gracias, Nuria. Y vamos a continuar avanzando. Recordemos que solo en Siria permanecen secuestrados al menos 26 periodistas, entre ellos estos españoles, y en todo el mundo son 54 los secuestrados, aunque esta es una cifra incierta porque podrían ser más. No están en la cárcel, no están acusados de nada, no esperan juicio, pero también son periodistas privados de libertad precisamente por sus investigaciones y por sus informaciones. Así que este homenaje, esta tarde, también creemos que no es solo para los periodistas encarcelados, también debe ser para ellos. Siria es donde más periodistas secuestrados hay. En realidad, el periodismo en sí mismo está secuestrado, acorralado o directamente ausente en Siria. Hay otras zonas controladas por los yihadistas. Y bueno, pues tenemos con nosotros también a otros periodistas que saben cómo es trabajar en estas condiciones complicadas. Sí, vamos a recibir a Natalia Sancha y a Gervasio Sánchez. Les vamos a incorporar a este programa especial. Buenas tardes. La desaparición de los corresponsales de guerra ya es casi un hecho. Las dificultades extremas del periodismo en esas condiciones se está convirtiendo casi casi en una renuncia a la información. Yo no sé, os quería preguntar un poco a todos y te quería incluir a ti también, Fran, porque creo que es una pregunta obligada para todo el mundo. ¿Cuál es el estado de las cosas en este momento? Bueno, yo llevo más de 30 años trabajando en zonas de conflicto y no creo que haya variado tanto a cuando yo empecé. Yo recuerdo la primera vez que llegué a El Salvador, en 1984, lo primero que me enseñaron fue la lista de periodistas extranjeros que estaban amenazados de muerte por los escuelos de la muerte y además lideraban los periodistas norteamericanos de la revista más importante. Y me dijeron textualmente que si pasaba a formar parte de esa lista tenía los días contados o me iba del país. En los años 80 hubo periodistas secuestrados en el Líbano. Algunos incluso llegaron a pasar cuatro años secuestrados. Es decir, los atentados contra la libertad de prensa o libertad de información, como decía antes Fran, se repiten desde los tiempos inmemoriales y evidentemente poderes gubernamentales, antigubernamentales, grupos armados de cualquier tipo de ideología han hecho cada vez más complicado trabajar en zonas de conflicto y las personas que hemos trabajado en estos, bueno, al menos en mi experiencia, sabemos claramente lo complicado que es mantener ese equilibrio entre hacer tu trabajo y el evitar que te pase algo grave. A veces incluso hay que renunciar a dar un paso hacia adelante y a veces incluso les digo que, sobre todo la gente más joven, que dar un paso hacia atrás puede ser más valeroso que meterte en una encerrona. Entonces creo que vimos momentos muy preocupantes, pero que desde mi punto de vista, quitando la excepcionalidad de Siria, que realmente se ha producido un agujero negro informativo y ya prácticamente es imposible trabajar, porque los riojes que son ellos son tremendos, el resto del mundo sigue siendo tan violento y tan duro como cuando yo empecé hace 30 años. Gervasio, ¿le conocen? Es uno de los mejores fotoperiodistas de guerra de nuestro país, de gran prestigio, bueno, ¿cuántos años ya? Más de 20 en el heraldo de Aragón. 30. 30. Es que para mí no pasa el tiempo muchas veces. Y Natalia Sancha vive en Líbano desde hace 8 años, lleva muchos meses recorriendo Siria, Oriente Próximo, bueno, por donde es posible hacerlo, me imagino, ¿no, Natalia? Sí, bueno, como decía Gervasio, yo creo que los atentados a la libertad de prensa siempre han estado ahí, pero tal vez ahora haya más periodistas y con las nuevas tecnologías hay más blogueros y más informadores. Entonces, tal vez, si la represión siempre estaba ahí, ahora se hace sobre más locales e internacionales que siguen cubriendo la zona. Fran, ¿tú qué crees? ¿Son los corresponsales de guerra una especie en extinción? Yo no creo que sean tanto una especie en extinción y, desde luego, no por los propios corresponsales. Yo creo que el fenómeno que se ha producido, a diferencia de como contaba Gervasio, de cuando empezamos hace más de 30 años, y allí nos conocimos en aquella América Latina, Gervasio y yo, es que los medios ya no apuestan como apuestaban antes, por el periodismo internacional de calidad, que evidentemente es caro, que es arriesgado, que ya no te encuentras esos grandes reportajes que podías encontrarte hace 20 o 30 años. Y en ese sentido, bueno, pues como le ocurre a Natalia o como le ocurre a mucha gente, bueno, pues no tienen medios detrás que les respalden con todas sus consecuencias. La mayoría de los corresponsales, o eso que llamamos corresponsales de guerra a día de hoy, son freelance. La gente como Gervasio, como yo, pues ha ido desapareciendo porque los medios no apuestan por ello. Y yo creo que ese es un gran hándicap, ¿no? ¿No te parece, Gervasio? Bueno, la verdad es que yo creo que esto está pasando en todo el periodismo, es decir, no solamente en la sección internacional y en la especialidad de periodistas de conflicto, sino también en la sección local, donde no se investiga, donde la inmensa mayoría de la información que uno transmite, muchas veces son simplemente filtraciones interesadas con agendas políticas, y muy pocas veces se apuesta seriamente por el periodismo, tal como yo lo entiendo, tal como yo lo mamé en la universidad. Recordar, sin ir más lejos, que un ataque a la libertad de prensa y de información es oír lo que pasa en el diario El Mundo, ¿no? Que todo el mundo está en huelga porque hay un héroe brutal que va todavía más a descapitalizar desde el punto de vista humano y periodístico a la redacción, o un ataque a la violencia, a la libertad de información, como tú decías, o libertad de prensa, es también que un empresario de la comunicación obligue a sus periodistas a no ir a lugares o a medios de la competencia donde se les ha publicado informaciones que no les ha gustado, ¿no? Eso también son ataques permanentes y que se producen continuamente en los medios de comunicación a través de presiones realizadas por, digamos, poderes políticos y económicos que no creen bajo ningún concepto en lo que nosotros creemos, que es la libertad de información. Natalia, ¿cómo hacéis los freelance para sobrevivir? Bueno, aparte de ser como una especie de multinacional, digo yo, ¿no? Trabajáis para prensa escrita, radio, televisión, redes, en fin. Robocops, unos periodistas, Robocop, nuevo. Pues sí, las condiciones de trabajo son cada día más complicadas. Uno, porque moverse en una zona de conflicto para realmente hacer una buena cobertura cuesta mucho dinero hoy en día. Dos, porque los riesgos son grandes y pues el freelance se tiene que cubrir desde un seguro médico, desde unos chalecos de antibalas, que es lo básico para protegerte allí, a luego recurrir en ocasiones a fixers o intermediarios locales que te ayuden un poco a moverte dentro del país según las condiciones que haya. Entonces, hoy en día es complicado y de hecho muchos de los freelance trabajan por vocación, pero apenas salen lo comido por lo vendido, básicamente. Llegan allí, hacen su trabajo y la satisfacción que tienen es esa. Pero a nivel económico es, en ocasiones, y Pampliga en ese caso creo que fue uno de los portavoces de esa situación en que costaba trabajar a mucha gente. Yo creo que además que las vergonzosas tarifas que se pagan hoy día, que son escandalosas y que afectan a todos los medios de comunicación, de igual cual pongamos, también va en detrimento de la calidad informativa. Cuando yo empecé, te pagaban 35 dólares por una foto publicada por AP, y tú podías vivir en Centroamérica por 7 dólares al día, es decir, una foto publicada vivía 5 días. Hoy día te pagan 50, es decir, con 50 dólares o 50 euros no vives ni medio día. Esto en Centroamérica, ya no hablemos nada del Oriente Medio o en Afganistán, porque si tú quieres ir a Kandahar necesitas como mínimo 350 euros y dólares para tener un fixer, para tener un coche, para tener un hotel donde no te secuestren. Entonces, realmente es muy complicado, y como decía Natalia, la inmensa mayoría de los periodistas que están sobre el terreno hoy día y trabajando en temas importantes y transcendentales para la sociedad, lo hacen porque creen en ello, porque se sacrifican muchísimo, y porque muchos de ellos además creen por encima de cualquier rigor en la importancia de este trabajo. Gervasio Sánchez, Natalia Sánchez, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en esta jornada especial, en este Día Internacional por la Libertad de Información. Son las 5 y 32 de la tarde, estamos en directo en Radio 5, todo noticias, compartiendo con reporteros sin fronteras esta jornada especial a favor de la libertad de información. Estamos dando datos, demasiadas cifras, y detrás de cada cifra hay una persona. Bueno, yo voy a resumirlo en que estamos hablando en este momento de más de 400 personas encerradas por informar, insisto, por contar lo que el poder político o económico, como estabais indicando compañeros, de cada sitio, pues determina, lo que los terroristas de cada sitio determinan, los narcotraficantes de cada sitio no quieren que se conozca. Por informar de ello, por opinar de ello o por comentar sobre ello. Más de 400 personas encarceladas por eso. Yo misma soy madrina, por cierto, de uno de los 10 periodistas que apagina Reporteros sin fronteras, en concreto del periodista ruso Sergei Rednik, que lleva tres años en prisión por supuestos insultos al jefe de Estado. Creo que luego podremos hablar de él y de otros. Seguimos en Casa de América, como decía Fran Sevilla, para hablar no solamente con periodistas, también para escuchar a quienes han querido compartir este tiempo con nosotros desde el homenaje, desde otra parte. Y en este caso, les pido por favor un aplauso para Joel López. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa que ahora está tan cerca, casi ya la puedo oler. Y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca. Traes la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras, dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui. Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente, es porque estoy soñando. No pienses que voy a perderme. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios. Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por querer lo demasiado. Y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado. Y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías. Nada comparado con lo que realmente sucedía. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Gracias, Joel, por haber querido estar con nosotros en esta jornada por la libertad de información, como dice Fran. Tierra, el tema que ha interpretado pertenece al disco Atlántico. Por el último, para males, ha recibido hace unos días en los premios de la música independiente el premio al mejor álbum de pop de este año. Ha estado muy vinculado a Latinoamérica, además, Joel. Vivió allí unos años. Y es allí donde vamos a poner el segundo foco de atención que apuntabas en la presentación de este programa especial, Fran. Pues sí, vamos a hablar de la situación en América Latina. Una situación también muy difícil para ejercer el periodismo. Porque no hay periodistas encarcelados. Bueno, hay algunos, pero es que ahí directamente los liquidan. Cuando el periodista se convierte en incómodo, directamente lo ejecutan. Es algo que ocurre con enorme frecuencia en países como México, también en Honduras, en otras zonas de Centroamérica, como Guatemala, también hasta hace poco en Colombia. Hay, evidentemente, restricciones a la libertad de información, restricciones muy serias en Venezuela, en Ecuador, en otros países. Pero, insisto, hay una situación especialmente preocupante en dos países que he mencionado, que son Venezuela y México. Vamos a empezar hablando de México y con un periodista que acaba de regresar, un periodista joven, Juan Diego Quesada Fernández, periodista de El País. Como les decimos, lleva apenas un par de semanas desde que has regresado. Y, bueno, has vivido los últimos cuatro años en México, en el Distrito Federal, un país que, recordemos que solo en lo que va de año, ha visto ya cómo asesinaban a cinco periodistas en estos primeros meses del año. Es muy difícil ejercer el periodismo en México. Sí, sobre todo para los periodistas locales. Entre estos, bueno, lo que lleva de presidencia Peña Nieto, que son ya más de cuatro años, todos los asesinados, que son 19, son todos mexicanos. Eso es lo que quería especificar sobre todo, ¿no? Porque antes Gervasio hablaba del riesgo de ser periodista extranjero en algunos sitios. Aquí la verdad es que la mayoría de los periodistas extranjeros que son corresponsales viven en la Ciudad de México y lo que hacen son reportajes de tres, cuatro días viajando a situaciones de riesgo. Y en estas zonas hay especialmente algunas muy conflictivas, como puede ser Tamaulipas, de lo que estuvimos hablando el otro día, donde directamente no se puede reportear y no se puede dormir ni siquiera. Los periodistas que lo hacen duermen en Estados Unidos. Es un, bueno, para el que no sepa dónde es, es un estado al norte de México que hace frontera con Estados Unidos. Y la forma de reportearlo es dormir en Estados Unidos, cruzar ese día, hacerlo con la máxima precaución, ¿no? Eso es un agujero negro total de información. La prensa libre no existe ahí. Los medios locales, bueno, el día anterior pueden morir diez personas y el medio local estará hablando de una feria de ganado, ¿no? No existe libertad de prensa en absoluto. Después hay otras zonas conflictivas. Pero lo que quería, volviendo a lo que te decía al principio, el riesgo sobre todo son para los mexicanos. Los 19 que han muerto durante la era Peña Nieto son mexicanos todos. Sí, porque, quiero decir, hay que conocer México. Es un país muy peculiar, un país grande, un país con muchas realidades diferentes y un país en el que, por desgracia, ¿no? Y como bien resaltabas, Diego, quien asume los riesgos son esos periodistas. Cuanto más local y más pequeño, mayor riesgo, ¿no? Quiero decir, periodistas, no sé, desde Veracruz a Tamaulipas, como tú decías, lo fue en Ciudad Juárez, que además se convirtió en símbolo del feminicidio. Pero no hay forma, ¿no?, cuando eres un periodista local en una de estas zonas no tienes ninguna defensa, porque además es el reino de la impunidad, porque la policía está corrompida, porque se aplica siempre aquella vieja frase, ¿no?, que atribuían a un narcotraficante colombiano de que te vamos a dar metal, de ti depende que sea plomo o que sea plata, ¿no? Entonces, es imposible luchar contra esa realidad. Sí, no existe la posibilidad de informar para estos periodistas locales. Primero, por los propios medios. Los propios medios los suelen llevar empresarios o políticos que tienen unos intereses muy concretos. Segundo, por la precariedad, de la que hablaban antes también los compañeros. Si nosotros vivimos precariedad, ellos lo llevan al extremo. De hecho, algunos de estos cinco víctimas que llevamos de año eran taxistas también, tenían doble empleo, otro trabajaba en la construcción, ¿no? Esa es la realidad que viven ahí. Y en el caso de que su propio medio no los respalde, tampoco cuentan con la policía, tampoco cuentan con la política. O sea, básicamente son problemas por todos lados. Y cualquier mínima información que ellos puedan elaborar y que se salga un poco de la línea es un riesgo tremendo. Por cualquier cosa pueden ser atacados. Habría que hablar de esa conexión entre medios de comunicación, grupos de poder, que en América Latina es muy evidente. Recuerdo cuando no hace tanto, países como Colombia siempre se decía que en cada familia de la élite de esa alta burguesía tenía que haber un general, un diputado que con suerte llegaba a ser presidente, un obispo y un periodista director de un medio. Y hay sagas de todas conocidas que es así. Vamos a hablar brevemente de otro país que ya mencionaba, Honduras. Precisamente esta noche hemos recibido la noticia de que otro periodista, Feliz Molina, en este caso ha salvado la vida, pero ha recibido cuatro disparos en un atentado contra su vida. Un periodista comprometido, crítico contra los poderes fácticos en Honduras. A veces se nos olvida que esos poderes siguen existiendo, sobre todo a raíz del golpe de Estado contra Zelaya en 2009. En los últimos 14 años han sido asesinados 63 periodistas en Honduras. Es una cifra brutal. Realmente hay países estes, especialmente Honduras, también Guatemala, el Salvador es complicado, Centroamérica es otro de esos pozos negros para ejercer el periodismo. Sí, Centroamérica es mucho peor que México para ejercer el periodismo, sin duda. A pesar de que las cifras de México son mayores, pero bueno, ocurre porque la población es mucho mayor y hay muchos más medios de comunicación. Y dentro de esos países tan difíciles, Honduras, sin duda, es donde mayores dificultades hay. El único corresponsal que hubo durante años extranjero fue Alberto Arce para AP y el resto era la nada, no existía información internacional. Ahora con el tema de Berta Cáceres, que hablaste en la entrada, sí ha habido reportajes sobre su asesinato, sí ha habido un interés, pero solo revela el oscurantismo que hay en Honduras y la connivencia que hay entre los criminales, los políticos y una parte del empresariado que hace imposible que se pueda hacer un periodismo que ayude a la democracia de este pequeño país. No debemos olvidarnos, cuando hablamos hoy de este Día Mundial a favor de la libertad de información, que es que sin libertad de información no hay libertad para los ciudadanos, no hay democracia, no se trata que el periodista se convierta en protagonista, pero citabas el caso de Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo, esta mujer símbolo de la lucha, símbolo de la lucha por la defensa del medioambiente, pero mucho más allá, símbolo de la defensa de su comunidad, de la comunidad elenca, símbolo de la ciudadanía, de aquellos ciudadanos que quieren vivir en un mundo mejor. Fue impunemente asesinada en Honduras, como lo son tantos otros, doy otra cifra, en 12 años en Honduras han sido asesinados 111 defensores del medioambiente, que hablar de sindicalistas, es decir, es una amenaza, yo creo que la amenaza de libertad de información lo que refleja, lo que proyecta es una amenaza a toda la ciudadanía, una imposibilidad de que los ciudadanos sean libres, de que cuenten con una auténtica democracia. Vamos a seguir en Latinoamérica, pero antes querría mencionar al menos el manual de seguridad para periodistas de Reporteros sin Fronteras, al que se puede, por cierto, acceder de forma gratuita a través de su página web, no sé si queréis comentar algo al respecto, si este tipo de acciones siempre suman, me imagino, todo suma, ¿verdad? Sí, en México existen algunos mecanismos de defensa de periodistas, yo no estoy muy convencido de que sirvan de mucho, una vez que tengas un problema grave y que te enfrentes a policía corrupta o a algún tipo de criminal en un sitio perdido, no sé, como las montañas de Guerrero o en la misma Tamaulipas o algo así, no lo veo muy útil, pero si hay este tipo de mecanismo, bueno, no he leído exactamente de Reporteros sin Fronteras, no quiero hacerlo de menos, pero sí sirven para hacerse una idea y para tener ciertas precauciones, porque en el mínimo detalle uno se puede encontrar cualquier problema, entonces estos manuales te sirven para estar siempre alerta y tener a mano algunos consejos que te pueden salvar la vida. Juan Diego Quesada Fernández, gracias por estar aquí con nosotros, brevemente, como todos nuestros invitados de hoy, estamos en directo en Radio 5 de Radio Nacional de España, aquí en la Casa de América, que por cierto hablábamos de Berta Cáceres, de esta mujer defensora del medio ambiente hondureña, asesinada hace un par de meses, que recibió el que se considera el premio Nobel del medio ambiente, defensa del medio ambiente, el premio Goldman de los Estados Unidos y también de esta casa, de la Casa de América, el premio Joan Alsina. Son las 5 y 6 menos 13 minutos, estamos en directo en Radio 5 Todo Noticias. Y nuestro siguiente invitado acaba de venir de Chile, donde está considerado heredero de toda la sabiduría de sus tradiciones, del legado de Violeta Parra, de Víctor Jara, pero con una actitud rock que no se pueden perder. Un aplauso por favor para Nano Stern. Muchas gracias. Hace muy poquitas noches tuve el privilegio en Barcelona de coincidir en un concierto con Berta Cáceres, hija, y ser testigo de su entereza y de su fuerza y a su lucha, que es la de todos nosotros quisiera dedicar hoy esta canción. De tu caja de música sale una danza que me envuelve de a poco y me da la esperanza de que vuelvan tus manos a darme calor y se lleven un rato el inmenso dolor. De tu caja de música sale una danza que me envuelve de a poco y me da la esperanza de que cantemos juntos la misma canción y que partamos lejos en el mismo avión. Esperanza, la puta esperanza todos creen que les pertenece pero yo ya no quiero esperar ni danza Esperanza, mi amada esperanza no me clave más hondo tu lanza ándate antes que todo comience otra vez Mara, la puta, mi amada esperanza La , la, la, la ¿No será que me engaño con mi propio canto? ¿No será que tu danza se esconde en el llanto? ¿No será que me invento una falsa verdad? Solo para escaparme de la soledad Esperanza, la puta esperanza Todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni danzar Esperanza, mi amada esperanza No me clave más hondo tu lanza Ándate antes que todo comience otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! La música chilena, la escena chilena, síganla de cerca porque merece muchísimo la pena. Hoy representada aquí por una de sus voces más respetadas, por Nano Stern, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Luego te reclamaremos otra vez. Radio 5 emitiendo en directo desde la Casa de América de Madrid un programa especial en este día, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Información. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar del tercer asunto sobre el que Reporteros sin Fronteras quería llamar la atención, la situación de las mujeres periodistas en los países donde el islamismo radical las deja sin derechos y los peligros añadidos además que corren por ser periodistas, por ser mujeres en estos lugares tan conflictivos. Sí, vamos a recordar también que además a través de Radio 5 en directo estamos en streaming por la página web de Radio Televisión Española, rtv.es, retransmitiendo en directo este programa especial y esta jornada a favor de la libertad de información. Y como decías vamos a hablar del tema de periodista mujer y libertad de prensa, libertad de información. Parece mentira que a estas alturas tengamos que hablar de eso como si el ser mujer no fuera evidentemente algo que no tuviera que distinguirse a la hora de ejercer el periodismo, pero por desgracia sigue existiendo esa vulnerabilidad en distintas zonas del planeta en demasiadas. Para ello vamos a hablar con tres periodistas de reconocido prestigio de nuestro país, llevan muchos años, las tres pertenecen a Reporteros sin Fronteras, las tres amadrinan a algún periodista perseguido. Y voy a empezar por presentaros a Soledad Gallego Díaz, Sol, buenas tardes, periodista de las históricas del diario El País, comentarista política en la cadena SER, Sol, tú nos ibas a poner en valor también, ¿no? Bueno, la situación, muchas veces uno piensa, como cantaba antes Suel López, que cantaba que estábamos a punto de llegar a la playa y de repente vuelves para atrás y esa sensación tan espantosa de que uno cuando cree que la situación de las mujeres periodistas en Egipto, en Marruecos, en Argelia, en Túnez mejoraba, bueno, pues de repente te encuentras con que la playa no está tan cerca como parecía y que hay que volver a seguir remando porque están en una situación de inferioridad, mucho más clara que en Occidente, que ya existe esa inferioridad, en el mundo islámico es mucho peor. Tú, por ejemplo, has sido corresponsal en América Latina, en parte, yo te recuerdo, en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es ser periodista mujer en América Latina? También lleva ese hándicap de una sociedad machista, de violencia de género, hablábamos antes de decidir a jugar. En América Latina hay periodistas mujeres extraordinarias, buenísimas. No, pero sí, en todas partes nadie lo cuestiona. Sí, en todos lados, pero yo quiero decir que en América Latina, probablemente, porque las leo más, ¿no? Porque estoy más en contacto con ellas, porque las leo en la misma lengua, son extraordinarias. Hay una colección de periodistas desde Marcela Durati en México, son muy buenas. Claro, se encuentran con sociedades, evidentemente, las sociedades de Centroamérica son muy machistas, extraordinariamente machistas, o sea, que la dificultad enorme que tiene el trabajo que ellas realizan, encima se añade la condición de mujer, y la condición de mujer las hace todavía más vulnerables y las hace todavía ponerse en situaciones de mayor peligro todavía que siendo hombres, con lo cual acumulan una doble vulnerabilidad que es terrible. Estoy pensando ahora en otra gran amiga mía, mexicana también, Lidia Cacho, de las periodistas más valientes, más perseguidas que yo he conocido. Gracias, Sol. Vamos con la siguiente mujer, escritora, columnista del país también, Rosa Montero. Hola, Fran y Lara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, tú nos ibas a hablar precisamente. Es que estaba escuchándoos además y efectivamente creo que hay un agravamiento de la situación siempre gravísima de la mujer con el hecho de los yihadistas y de los fundamentalistas. Leí hace poco, sacaron hace unos meses, sacó la socióloga argelina Marien Eli Lucas, sacó un artículo en la revista Sin Permiso que decía ella que desde la primavera árabe, pues los fundamentalistas habían diseñado una estrategia que consistía en violentar, violar, manosear a las mujeres en las manifestaciones en las calles, etc. Un poco escribió el artículo a raíz de lo que pasó en Colonia en Navidad. Y efectivamente, tanto en Túnez como en la Plaza Tahir, en Egipto, han sido sistemáticamente manipuladas, golpeadas, desnudadas a veces, violadas como Lara Logan, periodista de la CBS, que fue violada en Tahir. Entonces, al impulso violador ese que siempre ha habido en las guerras, en los conflictos contra las mujeres como pieza de guerra, se está sumando esta especie de estrategia concreta política yihadista que denuncia esta socióloga argelina y que yo creo que efectivamente existe. Tan es así que en el manual este de instrucciones de Reporteros sin Fronteras, por primera vez este año, han puesto un apartado para las mujeres y dicen cosas alucinantes, como por ejemplo, que si vas a manifestaciones y tal, que vayas con varias capas de ropa, con un cinturón muy fuerte, bien apretado, y debajo con un traje de baño de cuerpo entero, para dificultar un poco eso. Da la risa, pero da el horror, si lo pensáis bien. Muchas gracias Rosa, la tercera periodista que nos acompaña ahora en esta recta final de este programa, es otra periodista de amplia trayectoria, directora del Huffington Post, Montserrat Domínguez. ¿Qué tal? Hola Fran. Hola Lara, ¿qué tal? Bueno, y tú nos ibas a hablar, creo que de lugares de conflictos y de algún caso emblemático. Bueno, es que estaba comentando Rosa los peligros para las mujeres que hacen la calle en estas zonas, pero es que los distintos regímenes totalitarios de la zona tampoco tienen muchas contemplaciones con las mujeres por el hecho de serlo, ni siquiera aunque sean prácticamente niñas. Una de las blogueras que están amarinadas por Reporteros sin Fronteras en España, está la mayor y que tiene, cuando la detuvieron, tenía 19 años, estaba estudiando bachillerato, o sea, es una cosa que resulta difícil de entender. Ella tenía un blog y en el blog escribía, bueno, lo que ella sentía sobre Palestina. Bueno, se la ha acusado de ser espía de Estados Unidos, de facilitar información a las tropas enemigas. Recuerdo cuando fue detenida todavía Siria, no estaba en guerras, verdad, que era todo el resurgimiento de esa primavera árabe. Bueno, estuvo un año retenida sin ningún tipo de información, su madre no conseguía obtenerla, y ahora sí, ahora está castigada con cinco años de cárcel, solo por escribir. En fin, terrible. Monse, también Monserrat Domínguez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Soledad Gallego, Díaz Rosa Montero, Monserrat Domínguez, madre mía, vayan hombres. Entonces, despedimos aquí la conexión con nuestros estudios en Prado del Rey, Fran, con nuestros compañeros de la redacción de informativos de Radio 5, que van a continuar. Y nosotros lo haremos también en este programa especial, en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, desde la Casa de América, ahora a través de la web de Radio Televisión Española. Así es, a través de la web www.rtv.es, en streaming desde aquí, desde la Casa de América, en este acto de Reporteros Sin Fronteras, en esta jornada Día Internacional por la Libertad de Información. Muchas gracias y devolvemos la conexión a nuestros estudios en Prado del Rey. Y nosotros aquí continuamos y lo vamos a hacer con una nueva canción de Nano Stern, que ha querido compartir con nosotros este tiempo. Me doy mil quinientas vueltas preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer, busco indicios en las cartas y en la borra del café, le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy mil quinientas vueltas, pero aún no sé qué hacer, mientras más preguntas hago, menos logro responder, busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar, le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir, oh no, cómo seguir. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Me doy mil quinientas vueltas preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer, busco indicios en las cartas y en la borra del café, le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy mil quinientas vueltas, pero aún no sé qué hacer, mientras más preguntas hago, menos logro responder, busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar, le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir, oh no, cómo seguir. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Muchas gracias. Gracias, Nano. Es el tema que da título a su último disco, el disco que ha venido a presentar de gira a nuestro país, la música chilena. Como les digo, tiene una excepcional vitalidad en este momento y él es uno de sus más geniales representantes, por no hablar siempre de cosas malas, cada vez que hablamos de Latinoamérica. No, claro, evidentemente. Esas son las cosas que a muchos gobiernos latinoamericanos no les apetece que florezcan. Bueno, muchas gracias por lo bien que os habéis portado todos después de esa intensa hora de radio, que siempre se vio con mucha angustia, ahora ya más relajaditos, estamos en familia, estamos nosotros, nada más. Pero estamos por la web, que no se nos olvide, que no nos podemos relajar. No, no, pero es distinto. No tienes el corsé de los minutos que tienes que llegar, que tienes que meterlo todo, que dan las horarias, en fin. Y vamos a continuar, vamos a continuar. Nuevamente con Karim Abdelradi, que defiende, como les decíamos al comenzar este espacio, al fotógrafo egipcio Mahmoud Abusid, y también a Nuria Teson, de nuevo, que es su madrina, es madrina de Saucán. Queremos conocer con más detalle la peripecia del fotógrafo que lleva encarcelado tres años esperando... Cuéntanos quién es Saucán y cómo... Y además hay una cosa muy emocionante que le ha pasado hoy a Nuria, que ha recibido un mensaje muy emocionante. Bueno, sí, le contaba a Macu que revisando un poco todo el material que tienen los de la campaña en Facebook, he dado con un mensaje que escribía a final de año Mahmoud, a Saucán, agradeciendo a todos aquellos que estamos haciendo campaña en su favor, agradeciéndonos que estemos ahí y pidiéndonos que no le olvidemos, porque al final es lo más importante. Creo que se ha mencionado muy bien antes, Malén, gracias a esta campaña que se hace desde Reporteros sin Fronteras, en países como Egipto y como otros en los que hay muchos periodistas encarcelados, es importantísimo que se siga haciendo campaña. En otoño pasado estuve en el Cairo haciendo un trabajo que se publicó en Time sobre los activistas que siguen luchando contra el régimen o intentando mantener viva la esperanza democrática en Egipto y ellos nos decían que lo más importante que se había dado cuenta era echarse a la calle y mantener la presión, porque si se olvidaba a esa gente que se encarcelaba sistemáticamente y que se torturaba y a la que se silenciaba, pues que el régimen iba a encerrarles, a echarse rojazo y a olvidarse completamente de ellos, que era muy importante mantener esa presión. Por eso es tan importante ese mensaje de Saucán, que lleva casi mil días en prisión, el día 7 cumplirá mil días sin prisión, sin juicio. Karim os contará que ha habido varios aplazamientos y que además su caso se ha unido al de otros más de 700 terroristas. Se le acusa de terrorismo, lo cual es gravísimo porque puede tener desde una cadena perpetua a una condena a muerte en Egipto. Tú estás en contacto también con la familia de Saucán y creo que has hablado alguna vez con la madre y me imagino que están también muy sobrecogidos y muy aterrorizados. Ya no sé cómo describirlo, porque son esas situaciones donde todo es kafkiano y parece mentira, como los regímenes logran encerrar en ese círculo vicioso, en esa especie de espiral sin salida, las situaciones. Sí, para mí además ha sido muy emocionante como periodista al formar parte de esta campaña de amadrinamiento, el hacer campaña para defender su libertad y la de otros periodistas y el poder tener la suerte de estar tan en contacto tanto con su abogado, con Karim, que es estupendo y que hace un trabajo fundamental en Egipto en estos momentos, como con sus padres. La madre se deshacía en lágrimas, es una mujer que tiene 50 años pero que parece que tiene muchísimos más. Está muy agradecida por lo que está ocurriendo y hace unos meses, como os decía, estuve hablando con ella y esto es lo que me contaba. Vamos a escucharlo. Ella nos decía que esperaba, había algo que ardía dentro de ella que le gustaría poder, que alguien pudiera entender ese fuego que le arde dentro y que pudiera llevar esas palabras a alguien que pudiera hacer justicia y liberar a su hijo, que al fin y al cabo está encerrado por no haber hecho nada, por cumplir su trabajo, por estar cubriendo un desalojo que yo misma estuve cubriendo ese mismo día en Ravaladaúi en el Cairo, el 14 de agosto de 2013, por hacer su trabajo acabó detenido. Las fuerzas de seguridad nos decían que teníamos que cubrir ese desalojo yendo con el ejército y murieron ocho periodistas ese día en ese desalojo y muchos acabaron detenidos. Él fue detenido además con dos periodistas extranjeros, estaba enviado por una agencia europea, por la agencia de MOTIX. Fue detenido, se le quitó su cámara, sus dos compañeros que eran extranjeros, un francés y un americano. ¿El Howard Frenzawi o el americain? Sí, eran dos chicos y uno de ellos era francés. Pues si te parece, Nuria, vamos a saludar de nuevo a Karim Abdelradi. De nuevo, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Hablábamos de la situación de Saukán, de ese encarcelamiento, decía Nuria, mil días sin ser juzgado. Ha habido varias convocatorias de juicio que sucesivamente se han aplazado. La última creo que el pasado 23 de abril y de nuevo volvió a aplazarse la cita. ¿A qué se debe esta prolongación continua de las vistas? Desde el principio han encontrado excusas para detener bajo prisión prevenciva, puesto que achacan que la sala de tribuna no está todavía preparada porque hay un número numeroso de detenidos o otras causas. En la primera sesión del juicio nos hemos dado cuenta que un acusado esencial no ha venido, entonces lo han declarado en rebeldía y han aplazado el juicio. La legislación egipcia dicta que la detención preventiva no puede superar los dos años, puesto que Chauquén ya lleva detenido tres años y su detención es totalmente ilegal. El tribunal puede posponer el juicio como él quiera, pero la presión preventiva se condena. Se convierte en un castigo en sí mismo para hostigar al periodista y para mermar su voz. Había el caso de otro periodista, Ahmed Kamal, que estuvo un año durante un año en la cárcel preventiva y al final se ha puesto en libertad porque no había ninguna prueba. Había el caso de Hicham Ghaffar, que se convirtió en la cárcel de 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 la cárcel. ¿Cuál fue el caso de la cárcel 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 de la cárcel? ¿Cuál fue el caso de la cárcel de la cárcel? ¿Cuál fue el caso de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel? ¿Cuál fue el caso de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel? Hay más de mil presos que también viven el mismo sufrimiento sin ninguna prueba que me ha dicho a priori. Por eso no quieren que el tribunal falle, porque si falla, el fallo va a ser construido sin ninguna prueba. Estamos continuamente escuchando la palabra ilegalidad, la palabra que no hay pruebas, debe ser muy duro. Yo no sé, Nuria, tú como madrina de Sao Khan, cómo estás viviendo esto y cómo puede ser representativo. Porque a mí lo que me llama la atención de esta historia y de otras muchas, lamentablemente, es que podría haber sido cualquiera. Insistimos en eso, que tú estabas, lo decías antes, estabas con él, podías haber sido tú. Sí, es indignante lo que ocurre con los informadores. Podría ser cualquiera. Antes la ventaja, entre comillas, de ser corresponsal extranjero es que de alguna manera estabas un poco más protegido que los locales. Creo que también es algo que ha mencionado Natalia con anterioridad. Los que más sufren la presión del régimen, sin duda, o de los gobiernos, de sus gobiernos, son los informadores locales. Pero podríamos ser cualquiera. Y cada vez más, esa impunidad, ese continuo respaldo de los gobiernos europeos, por ejemplo, o del gobierno estadounidense, a esos regímenes, a esos gobiernos, esa manga ancha, ese permitirles que sigan haciendo eso con los informadores y seguir manteniendo con ellos acuerdos, como el que acaba de firmar François Hollande en el Cairo por más de 1.500 millones de euros, entre ellos en ayuda militar, ese permitir que esos gobiernos hagan eso les da manga ancha para hacer lo que quieran con los informadores locales y eso permite que con el tiempo también los informadores o corresponsales que trabajan allí sufran esas mismas consecuencias. No sé si tener al abogado de Saocan al lado, ¿te trae alguna pregunta a la cabeza que se nos esté escapando y que no se pueda ir sin que sepamos eso? Bueno, yo creo que, Saocan, Karim, me gustaría que les dijeras cuál es el número de informadores ahora mismo que hay en la cárcel en el Cairo, en Egipto, y cuál era el número de informadores en la cárcel que había con Mubarak. Porque todo el mundo piensa que era mucho peor entonces que ahora. Entonces, creo que este dato nos puede ayudar. No, no. Sí, Mubarak no le gustaba el periodismo libre y la libre opinión, pero tenía límites, puesto que tenía leyes, tenía legisladores que le decían que las leyes no se pueden, digamos, vulnerar. Ahora mismo hay más de 60 detenidos, periodistas detenidos en las cárceles egipcias y cuando las autoridades los decían, les acusan de acusaciones que no tienen nada que ver con el periodismo, como por ejemplo, terrorismo, defamación de la religión, etcétera, etcétera, zarandear la estabilidad del país, etcétera, etcétera, para que no parezca que la autoridad odia a los periodistas. Así es. Tenemos que seguir, Nuria. Muchísimas gracias. Karim, Adorrey, su gran, su gran Yesira. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Anás, nuestro intérprete, pide un aplauso también para él que ha colaborado con nosotros y nos toca una nueva pieza musical. Venga, vamos con Pepe Curioni, que es una de las grandes sorpresas hoy. Es un hombre que nos ha traído un disco de versiones que se llama Otros jardines, porque se ha metido en eso, ¿verdad? Y nos ha traído una canción de Charlie García, cuya letra tiene todo que ver con el terrorismo de Estado. Muy actual, muy actual. Está hecha en los 80, pero es muy de ahora. Se llama Los dinosaurios y es de Charlie García. Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquila, mi amor, hoy es sábado a la noche y un amigo está en cana Oh, mi amor, desaparece el mundo Si los pesados, mi amor, llevan todo este montón de equipaje en la mano Oh, mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Gracias, Curiani, con un tema de Charlie García Imaginen a los dinosaurios Van a desaparecer, decía Charlie García Creo que era tremendamente optimista Sí, en fin Vamos a seguir hablando de Saucán Pero dando un pasito más allá Porque hemos convocado a otros dos compañeros Otros dos periodistas de Reporteros sin Fronteras Y que apadrinan precisamente a Saucán Son José Antonio Guardiola, director de Emportada El programa de Televisión Española Un programa, ellos siempre dicen, de reportajes Yo digo, no, de documentales Va más allá del reportaje Es un programa en profundidad que analiza Yo creo que hoy por hoy No creo que haya en todo el espectro televisivo español Ningún programa como Emportada Que nos sepa acercar a ese mundo Que hay más allá de nuestras fronteras José Antonio Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el otro periodista es Hilario Pino También Un gran periodista Que lleva muchos años en la batalla Últimamente como comentarista Hilario se ve Últimamente de comentarista a la sexta Se ve que cuando A esos poderes de los que hablábamos antes Con Gervasio no les gustaba demasiado La edición que has venido haciendo Desde hace No sé cuánto conocimos en la guerra al Golfo Hace 25 años Hace 20 y tantos años Y ahora bueno pues te ponen ese título de comentarista Más de entrevistador que de comentarista Pero sí haciendo otras cosas Porque efectivamente aquellas no se pueden Buenas tardes Gracias a los dos Contadnos cómo es esto de apadrinar Y por qué habéis decidido Si es que lo habéis decidido vosotros Si he sido reportero sin fronteras El caso de Saucán José Antonio Bueno yo Es el tercer Creo periodista Que apadrino Con lo cual El proyecto va bien Porque los otros dos Fueron puestos en libertad Y Creo en este proyecto Yo creo que por dos razones La primera Porque Por la experiencia que tengo En los países En los que más se restringe La libertad de expresión Son los que más pendientes Están de lo que Se dice de ellos Fuera de sus fronteras Yo estoy convencido Que aquí alguien Del gobierno de Egipto Antes o después Les dirá que nos hemos reunido aquí Para hablar de De Saucán Con lo cual Por ese lado Merece la pena Y luego por el otro Cuando veía el vídeo Que había hecho Nuria Y veía lo que decían Escuchaba Lo que decía su familiar De que Saucán se había roto Al entrar en la cárcel Y él mismo en una carta Decía que su dignidad La perdió justo en el momento En que cruzó el umbral De la cárcel Aunque solo sea Para que Saucán Cuando regrese al Cairo Su abogado Le digo Oye mira Un grupo de periodistas En Madrid Se reunió El día de la libertad De prensa Y pidió por tu libertad Y pidió Porque tengas Un juicio justo Bueno Directamente Que sea liberado Yo creo que eso Le va a servir a él Que va a ser Lo más importante Para seguir adelante Y seguir teniendo fuerzas Porque mil días En la cárcel En la situación En la que él relata En su carta Tiene que ser demoledor Y Dario ¿En tu caso? Mi caso Es mi Mi segundo apadrinamiento Y tuvo mucho que ver También con el caso De José Antonio Que Saucán fuera egipcio ¿Por qué digo esto? Pues porque Bueno Egipto es un país Al que Casi iba a decir Que se reverencia Pero si no se reverencia Bueno Al que se le permiten Muchas otras cosas Que a otros países No se le permiten Fundamentalmente Por razones económicas Hablábamos antes Hablabais antes Del acuerdo con Francia Pero es que no solamente Hay acuerdo con Francia Con los portaaviones Hay acuerdo con Italia Hay acuerdo con Muchísimos otros países Y pasa por ser Digamos La puerta O la conexión Entre Oriente y Occidente El país que tiene que garantizar Determinadas libertades Con el que hay que llevarse bien Necesariamente Porque si no Nos dan a entender Va a venir una cosa Mucho peor Entonces con ese argumento Y con esa excusa Se permite prácticamente todo Con una apariencia De que Justo Egipto no es como Los demás países No es un país radical Cuando estamos viendo Que efectivamente sí Y estamos hablando De 60 periodistas Encarcelados en Egipto José Antonio Tú Desde hace muchos años Has estado viajando Por el mundo Lo sigues haciendo En portada Supongo que no tanto Como te gustaría Pero bueno Para eso tienes Otras responsabilidades ¿En qué ves? Si ves que ha cambiado algo O el mundo sigue siendo igual A la hora de coartar La libertad de información A ver Esta mañana miraba El mapa Mundi Que nos Cada año Hace Reporteros sin Fronteras Y otras organizaciones Sobre la libertad de información Y la verdad es que es desolador Pero también es cierto Que Desde el púlpito En el que vivimos en España Hablar de la libertad De información Fuera Queda un poco raro Sobre todo en años Como este Yo creo que en España Vivimos Por un lado La voracidad De los políticos Con los medios De comunicación públicos Por otro lado La voracidad De los empresarios Con las empresas públicas Por otro lado Y esto es Tono autocrítica La incapacidad Que tenemos Para organizarnos Y defender nuestro oficio Todo eso hace Que se haya deteriorado Mucho La libertad de información O por lo menos El ejercicio del periodismo En España Pero Yo voy a dar Una nota positiva Además de una gente Que tú conoces Hace dos o tres semanas Volví de El Salvador Y allí un lunes Estuve En la reunión De redacción Del diario El Faro Punto net Que algunos de vosotros Conoceréis Estos son periodistas Jóvenes Vibrantes Acababan de publicar La gran exclusiva Del año En El Salvador Que era Que el candidato De la derecha De arena Se había reunido Con los tres pandillas Con la Mara Salvatrucha Con los 18 sureños Y los 18 revolucionarios Para llegar a un acuerdo En secreto Por supuesto De tregua Era el gran bombazo Informativo En El Salvador Bueno Se reunieron Este grupo de periodistas Totalmente amenazados Ese lunes por la mañana Y entre ellos Se criticaron De manera voraz Es decir El que estaba enfrente Como tengo yo ahora Gervasio Del que había hecho La noticia de portada Le criticaba Porque había arrancado Por ese párrafo Porque no había contextualizado más Y el que estaba enfrente El que había hecho la noticia Le daba la razón Es decir Yo creo que nosotros Aquí en En el occidente Aburguesado Nos hemos aburguesado Un poco en el ejercicio Del periodismo Y ya no tenemos esa Capacidad vibrante De entender el periodismo O por lo menos Deberíamos seguir persiguiéndola Que tienen en los países Que sufren más La libertad de expresión Y yo creo Que el caso Del Faro Que a mí me A mí me Me llenó de alegría Ver que periodistas Debaten Y se enriquecen Mutuamente De una manera Tan Tan bonita El caso Del Faro Además Es verdaderamente Un ejemplo Algunos de esos Maravillosos ejemplos Que hay en Centroamérica Me acuerdo también De Plaza Pública En Guatemala Que son periódicos online Periódicos digitales Pero que Realmente Hacen exclusivas Sacan una información Están Como decía José Antonio Absolutamente Amenazados Ahora mismo Hay un colega nuestro Un compañero nuestro José Luis Español Dirigiendo el Faro Antes o anterior Director y fundador Carlos Carritos Que estaba en Nueva York Yo recuerdo una vez Yendo con él Vámonos a tomar una copa Y de repente Te subes en el coche conmigo Me suben el coche con él Y con dos guardaespaldas Porque tienen que ir Absolutamente protegidos A todas partes Porque allí Es que realmente La vida no vale nada Así que realmente Son ejemplos De gente que está ahí Y que como bien Relatas No solo se mira en el ombligo También Se Lejor de ponerse medallas Se autopritican Para mejorar Y seguir haciendo lo mejor Tenemos el mismo ejemplo Aquí Que ocurre en nuestro país Ya que Jerobácio además Está muy interesado En que habláramos Y vamos a hablar Yo se lo Bueno efectivamente Yo también creo que Del periodismo en España Yo también creo que No podemos comparar Efectivamente No vivimos buenos momentos Para el periodismo Ni buenos momentos Para la libertad de expresión Pero obviamente Ni es la situación del Salvador Ni es la situación de China Ni es la situación de México Tenemos que conformarnos Tenemos que decir Bueno no estamos tan mal Obviamente no Pero fíjate A veces es un poco frustrante Es el retroceso En el que hemos caído Durante los últimos años Me parece que puede ser Un poco frustrante Porque efectivamente Aquí no te amenazan de muerte Pero te ponen de patitas en la calle Te quedas sin trabajo Que no te dejan sacar la información Fíjate que curioso Porque es verdad Que yo lo digo muchas veces No se pueden pedir actitudes heroicas En momentos difíciles Es decir Cuando alguien tiene que comer Cuando alguien tiene que sacar adelante A su familia Cuando alguien necesita un dinero Para pagar una hipoteca Es fácil desde fuera Decirle resiste Aguanta Vete fuera Y mantén tu dignidad A costa de no cobrar un sueldo No me quiero ni imaginar Lo que puede ser vivir En estos otros países Donde no es que te estén amenazando Con no pagarte O con rebajarte el sueldo O con arrinconarte Al fondo de la redacción Es que lo que efectivamente Te estás jugando Es tu propia vida Con lo cual Nosotros somos héroes Evidentemente no Nuestra situación No tiene nada Absolutamente nada Que ver con la de Todos estos países Con la de todos estos compañeros A los que yo creo Que tenemos que elogiar A labor constantemente Pero te decía antes Eso significa que Tenemos que resistirnos Y tenemos que conformarnos Con lo que tenemos aquí No Tenemos que intentar Por lo menos No retroceder Yo creo que Al margen de lo que pasa En este país Que decía Gervais Que tenemos que hablar Que está sucediendo Y pasa mucho El ejemplo más Paradigmático De lo que ha ocurrido En los últimos meses Sin duda yo creo Que ha sido Francia Con la excusa De la lucha Contra el terrorismo Yihadista Empiezan a permitirse Determinadas cosas Y a aceptarse Determinadas cosas Que hasta hace poco No se aceptaban Nosotros no es con la excusa Del yihadismo yihadista Es con otras muchas Pues efectivamente Estamos viviéndose Retroceso de libertad Y de Bueno De libertad También es cierto Que suceden muchas cosas Y no son anécdotas Que se planten Los periodistas Delante de los políticos Y pasen Situaciones De estas características Yo creo Vamos a continuar Vamos a seguir Estamos Vamos a despedir A José Antonio Y a Hilario Muchas gracias Nada Ha sido un placer Gracias a ustedes Estamos decía Centrados en el repaso Sobre la libertad De prensa En el mundo Y sobre todo Ahora en esta parte De los apadrinamientos Que organiza Reporteros sin fronteras España Pidiendo a los periodistas Españoles Que nos acompañan Hoy afortunadamente Que hablen de su situación Y pidan la libertad De 10 periodistas presos No olvidemos que Según cifras de la organización Ahora mismo Son 327 personas Encarceladas Por informar 151 periodistas Encarcelados En todo el mundo El resto Internautas Blogueros Sobre todo Se encarcela En los siguientes países China Turquía Egipto Vietnam Rusia Y también en otros Por ejemplo Arabia Saudí Arabia Saudí Yo antes Cuando Hilario Hablaba de Egipto Pensaba automáticamente En Arabia Saudí Porque es de esos países Que parece contar Con una especie De beneplácito De la comunidad occidental A la hora de no criticar Absolutamente nada De lo que ocurre allí Todo el mundo rinde De pleitesía El otro día Escuchaba Una información Sobre uno de estos jeques Que llegaba A Me parece que era Extremadura Y bueno Parecía que era todo maravilloso Y todos esperándole Y recuerdo Cuando llegaban los saudíes A Marbella Y nadie decía nada Sobre la falta de libertades Para mí Arabios Saudíes Son los países del mundo Y digo bien Del mundo donde menos libertad Hay en todos los sentidos No solo de periodismo De periodismo Religiosa De pensamiento Que decir De la mujer Y vamos a hablar De un caso además De Raiz Badawi Que yo creo que Sin duda Es emblemático Y es terrible Raiz Badawi Recientemente Galardonado Con el premio A la libertad De conciencia El premio Saharop Del Parlamento Europeo Recordaréis Que Raiz Badawi Cofundador De una web De debate político Y social Pues Se tuvo la osadía De ponerla en marcha Y de contar las cosas Que ocurrían En Arabia Saudí Y de plantear Un debate Un debate religioso Sobre la implicación De la religión El acaparamiento Por la religión De todas las esferas De la vida pública Y privada Bueno Fue detenido Se le acusó De ofensas a la religión De blasfemia Fue condenado A diez años De cárcel Y a recibir Mil latigazos Recibió Los primeros De esos latigazos A principios Del año pasado Y de momento Sigue a la espera De seguir recibiendo Latigazos Y sigue encarcelado Es uno de los periodistas Amadrinados En este caso Por Rosa Montero Y por Sol Gallego Díaz Que de nuevo Están con nosotros En la mesa Rosa Sol De nuevo aquí Explicarnos Por qué Raíz Ladawe Pues que es un caso Verdaderamente Extraordinario Por lo que tú decías Porque España Tiene muchísima España tiene muchísima Relación con Arabia Saudí Muchísima relación Económica Muchísima Estamos construyendo El AVE Entre el dos De las grandes ciudades De Arabia Saudí Tenemos relaciones De monarquía a monarquía Tenemos relaciones De gobierno a gobierno Tenemos relaciones De empresa a empresa Tenemos relaciones De todo tipo Pero al mismo tiempo Eso es compatible Con aceptar un país En el que Una persona como Raíz Badawi Está encarcelado De la manera más O sea Con una condenada De diez años De diez años Y mil latigazos Que es algo Completamente medieval Es como si fuera Una cosa De no No es posible Que eso sea compatible Con la más mínima modernidad Bueno pues lo es Lo es porque lo consentimos Evidentemente Y yo creo que una de las cosas Más terribles Del caso de Badawi Es que está en nuestra mano Sacarle de la cárcel Está en nuestra mano Sacarle y no lo hacemos No decía que es que Es una condena Lo de los mil latigazos Que le puede matar Directamente Se quedó tan estropeado De los 50 primeros Que hubo así como Se organizó tal escándalo Que entonces quedó como parado Pero parado De una manera muy frágil Porque luego querían incluso Hacerle un juicio Por apostasía Por decir en el blog Judíos, musulmanes Católicos y ateos Son iguales Por eso le querían hacer Un juicio por apostasía Y el juicio por apostasía La pena es la muerte O sea que está Colgando a él Y creíamos Porque yo desde luego Soy una firmísima Defensora De los apadrinamientos Ya no sé cuántos llevo Seis o siete No sé Ahora estoy apadrinando A Badawi Y también a la Siria A la bloguera siria Tal Alma Yohi Que me gustaría hablarlo Un poquito de ella Pero creíamos Que verdaderamente Este impulso Este escándalo Que se había creado En el mundo Pues iba a poder sacarlo Pero ahí sigue Por lo menos Yo creo que hemos conseguido Parar los latigazos Yo creo que no hay nada peor Que el dolor olvidado Que se llama Que lo han comentado Antes muchísimos Y en el caso En el caso de Arabia Saudí Es mucho dolor Acumulado Y olvidado Badawi en concreto Porque es una Un periodista Un compañero Que está en la cárcel de ese Pero la situación En Arabia Saudí De muchísima otra gente El otro día me contaban De cuatro chicos Que han sido encarcelados Por celebrar Wateke Pero han sido encarcelados Durante muchos años Por celebrar Una fiesta particular Es que como decía antes Yo creo que la falta De libertad de información Es un reflejo De la falta de libertad De una sociedad Y en el caso de Arabia Saudí Pues es terriblemente paradigmático Insisto en que Salvo El Afganistán De las zonas Controladas por los talibanes No he visto No he asistido Ningún lugar Donde por ejemplo La condición de la mujer Sea tan terrible Como en Arabia Saudí Sin ninguna libertad De nada Hay algunas periodistas Mujeres Pero no pueden conducir Sí Es tremendo Bueno en Bangladesh Parece ser Esperar que tu hermano Te lleve a tele-indormación En Bangladesh Parece ser Que está empeorando muchísimo También Me decía Malena Aznar Ayer Que estaban obligando A los medios A no contratar a mujeres O sea que es que ya directamente Las están borrando O sea que Cuidado con lo que no vemos Porque efectivamente Arabia Saudí Es bestial Es un feudalismo brutal Y encima Con el recochinero De que son nuestros amigos ¿Verdad? Pero cuidado con olvidar Lo que no vemos O sea lo que es más pequeño Lo que está más oculto Vamos a hablar también De Bangladesh Voy a despedir a Sol Gallego Díaz Porque vamos a enlazar Con el tema De la bloguera siria De la que te quieres hablar Y me parece que Montse Era otra madrina Entonces Vamos a venir aquí Gracias Sol Hasta ahora Yo me estaba preguntando Precisamente Montse Rosa Si el hecho de que Estemos tan acostumbrados En redes sociales A estar continuamente Recibiendo Mensajes Para sumarnos A la denuncia La denuncia continua No nos está anestesiando Contra esa denuncia No la está haciendo Inviable finalmente Yo creo que no No sé Yo tengo Soy muy activa En Facebook Y tengo muchísima respuesta Y sigo teniéndola Y además Es que creo que Verdaderamente funciona Es que funciona Hombre No es No es la purgada De Benito ¿Verdad? No es No es al 100% Pero desde luego El que Como decían antes ¿Verdad? El que la gente Se sienta Se sienta Oída Se sienta escuchada El que su caso Resuene fuera De la mazmorra Pues evidentemente Es la única seguridad Que les podemos dar Pero no son Demasiados pocos segundos Los que están En el punto En el objetivo De todo el mundo Y inmediatamente Pasamos a otra cosa Claro Pero en este tipo De denuncias Bueno Digo yo Estoy En este tipo De denuncias Lo que pasa Es que son Pocos segundos Pero no Toda la gente Ve todo Es decir Lo que pasa Es que uno Queda tocado Por uno de los casos Otro queda tocado Hay tal lluvia de información Que efectivamente Escogemos Y por pura casualidad Nos rebotan unas y otras no Entonces hay que lanzar Las más posibles Lo que sabemos Rosa Por otros Periodistas Que sí que han sido Escarcelados Es que efectivamente Eso no solamente En su ánimo Y en el de su familia Y el de su entorno Es importante sentir Que no están olvidados Porque es una doble pena El estar Encerrado en la mazmorra Como decías Y además olvidado Por el resto del mundo Por eso El valor De lo que hace Reporteros sin fronteras Y yo entiendo Que nos podamos sentir mal Y que esto parece solamente Un grano de arena Pero bueno Muchos granos Consigues poco a poco Ir hacia la montaña Yo estuve viviendo En Arabia Saudí Es verdad Sabías Y tú te arriesgabas Cuando salías a la calle A dar un paseo Si salías con un hombre Que no era tu marido Tu padre Tu esposo Tu hijo O tu hermano Te podía meter en la cárcel Incluso A las que como yo Estábamos trabajando En puestos de trabajo Que no estaban permitidos A las mujeres saudíes Por eso contrataban Extranjeras Y te arriesgabas Y de hecho Cada cierto tiempo Trincaban alguna Y la llevaban a prisión Para evitar Eso ha mejorado Ligeramente Pero ligeramente Porque ahora las mujeres Ya pueden votar En elecciones locales Exclusivamente Pero bueno Tremendo Queda mucho camino Querías hablar de Ya la ha citado antes Pero es que Me parece que es ejemplar Su caso Porque primero Porque es una mujer Que claro Hay menos detenidas Porque tienen menos acceso Directamente A las posibilidades De expresión En un blog Por supuesto Una niña Como se ha dicho De 19 años Y además Como la detuvieron La detiene La seguridad Y se la lleva O sea directamente La secuestran O sea la policía La secuestró Durante varios meses Su familia no supo Ni dónde estaba Después supieron Que estaba En la cárcel Un año Estuvo en prisión Extrajudicialmente Después hicieron Es que es El sumum De la irregularidad Y de la falta De derechos Después hicieron Un juicio A puerta cerrada Un juicio secreto A puerta cerrada Donde la condenan Por espía Y los abogados Que consiguieron Entrar en el juicio Decían que una de las Espía para Estados Unidos Que una de las alegaciones Era una carta abierta Que había A Obama Que había colgado Esta niña en su blog Es decir Una cosa delirante En 2013 Hubo un tribunal Que ordenó Que se la escarcelara Que la pusieran en libertad No lo hicieron Se lo pasaron Por las narices Y ahora mismo No solo Han desobedecido Esa orden De ese tribunal Sino que ya ha cumplido La condena Y sigue en la cárcel Es que ¿Qué más se puede pedir De pisoteo De los derechos mínimos? El caso De Talal Mayoría de salud Bueno Alguien la definió En alguna ocasión Como que era La víctima La presa de conciencia Más joven De los movimientos De la primavera árabe Porque es algo inaudito Yo quiero recordar de nuevo Que Siria no estaba en guerra En aquellos momentos Cuando ella fue detenida Y sí que me gustaría Comentar algo Porque alguien me preguntaba Pero bueno Esta chica Era una periodista Conocida de Italia No, no Pero si tenía 18 19 años Una cría Que estaba estudiando ¿Y por qué los periodistas Adoptáis o amadrináis A los blogueros? Bueno Primero porque Como tú decías antes Fran Estamos hablando De la libertad de información No de la libertad de prensa Que es un concepto Un poco más Corsé Es algo más grande Y porque En muchos países La prensa tal cual La conocemos Y la disfrutamos Nosotros No existe Por tanto El trabajo que hacen En los blogs En las redes sociales Personas como tal O como Raif Barawi Es fundamental Porque a falta de una prensa Como nosotros la conocemos Libre Es fundamental Que ellos al menos Puedan colgar Compartir Distribuir sus blogs Sus comentarios en Facebook Sus fotografías Entonces no son técnicamente periodistas Ni falta que hacen Lo que están luchando Es por lo mismo Que luchamos Todos Por el derecho A la libertad De expresión Y de información Y de libre circulación De las ideas Y eso es lo que están haciendo Muchos blogueros Que por supuesto No tienen ninguna cobertura De medios de comunicación Ni nada similar Pues despedimos ya A Monse Y a Rosa Muchas gracias Espera que Monse Una cosa Nuria contaba antes Las dificultades De estar en estos momentos Informando desde Turquía Y yo os quiero recomendar A todos Que leáis El reportaje Que Carmen Rengel Publica hoy En el Huffington Post Carmen que es Corresponsal Que ha estado En zona de guerra Que ha estado Muchos años En Jerusalén Y en Oriente Próximo En el que cuenta Las dificultades Que tienen los periodistas En estos momentos Para trabajar En Turquía Los de fuera Y los colegas De allí De ese país Que tenemos a nosotros Ahora De perro de presa Y de cancerbero Para que no Entren los refugiados A molestarnos Muchas gracias Muchas gracias Vamos convocando Pues a tres mujeres A Natalia Sancha Natalia Y también subirán A este estado Carmen Rengel Y Alicia Gómez Montano Les vamos a pedir Que nos cuenten Alicia Hola Bueno En vuestro caso Vamos a ir rápido Porque el tiempo Se nos está Escapando Tenéis Habéis amadrinado A Salahuddin Sohaib Chukduri Precisamente De Bangladesh Bueno En tu caso No Yo tengo Ahmed Ahmed De Bahrein De Bahrein Es otro Pero tú Carmen Sí De Bangladesh Que hablábamos antes Me parece que era Rosa Quien hablaba De Bangladesh Una situación Terrible También En este país Donde se utiliza La blasfemia Para Condenar cualquier Disidencia De pensamiento Cuéntanos Porque Es que precisamente Su caso Es sintomático Y por eso Está en esa selección De los diez Que tenemos Apadrinados en España Porque muchas veces Pensamos en islamismo Estado islámico Alnurra Cosas así No nos pensamos Que el sureste asiático También está Realmente muy amenazado En su caso Fue condenado En 2014 A siete años Por unos artículos Que había publicado Una década antes Y en esos artículos Lo que hacía era Alertar Del resurgimiento Del radicalismo islámico Pero como eran pasados Pero en el presente Convenía limitar Ese tipo de opinión Internet Es muy fácil Para buscar Cosas de archivos Y también es muy peligroso Pues decidieron Que había que encarcelarlo Él cometió Un segundo delito A ojos de su gobierno Y es que intentó Asistir a una conferencia Ante la VIP A la gente de Bangladesh No la dejan viajar a Israel Iba sencillamente A un encuentro de intelectuales No iba a cometer Ningún delito Ni a conspirar Contra su país Pero lo acusaron De distorsionador Y de redactar Artículos dañinos Él es uno de los ejemplos Pero efectivamente En Bangladesh Se están dando casos Como los que comentaba Rosa En los que a las mujeres Directamente Se las está vetando De las redacciones Con lo cual Que más te da estudiar periodismo No te van a dejar ejercer O que se está obligando Incluso a que En las emisiones Tanto en directo Como grabadas Las mujeres aparezcan Con el pelo cubierto No hay imágenes de mujeres Al descubierto en Bangladesh Y eso es diario Es como La playa que va desapareciendo Pues las redacciones Igual Progresivamente En los últimos cinco años Las mujeres prácticamente Han desaparecido De esas redacciones En tu caso Nuria Bueno Pues hemos hablado Y Del tema De Natalia De La situación En Siria Pero en tu caso Padrinas a otra persona De otro país árabe De Bagrain ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque considero que Ahmed Humeydan Sí Ahmed Humeydan Es un joven fotógrafo Igual que Shauqaf En 2012 fue arrestado Estaba comiendo unas manifestaciones Pero le acusan De atacar a una comisaría Y le dan Diez años de cárcel Como en el caso Del resto de los periodistas Pues nunca se está acusada De ser periodista Obviamente Se está acusada De Pues atentar contra el Islam De atacar a la policía De cualquier otra cosa Que no sea el cargo Yo creo que es importante Mover el foco Un poco Hacia las monarquías Del Golfo En este caso Estamos hablando De Baharén Nuestra compañera Habló antes De Arabia Saudí ¿Por qué? Porque en Siria era Que al fin y al cabo Son países en conflicto En los que uno se espera Que la información Es crucial Y que haya un ataque Al periodista Pero es que estamos hablando De países que no hay un conflicto Y que hay un doble rasero Porque a nivel económico Comentábamos Con la construcción del tren A nivel político De unas relaciones estupendas Pero miramos Hacia el otro lado Que es las libertades Dentro de esos países Entonces cuando Europa O en Occidente Como suele decir En Oriente Medio Vamos pregonando La democracia Pero con los actos La contradicimos Creo que es importante Remarcar que allí Hay periodistas Que están contribuyendo A este discurso Que nosotros vamos dando De democracia para el mundo Y que esos regímenes Los están apagando Está haciendo Un apagón informativo Completo Hablaba antes Monserrat Carmen Del tema De Turquía También De esos lugares En los que vamos Hemos firmado Un contrato maravilloso Para devolverles A todos los refugiados Que han llegado A Europa Y a cambio de eso Miramos para otro lado Con la persecución atroz Que está habiendo Contra los periodistas Entre otros muchos sectores De esas noticias Que a uno Le dejan Estupefacto Ahora mismo Están procesados Y encarcelados Dos periodistas Por revelar El tráfico Ilegal De armas Hacia uno De los frentes En Siria Con el beneplácito Y en la ayuda Del ejército turco Y no procesan A quienes permiten Que ese tráfico Ilegal De armas Se realice Sino a quienes informan Es decir De nuevo Volvemos a matar Al mensajero A esos dos informadores A finales de marzo Comenzó el juicio En su contra Y es uno de los grandes ejemplos De este país Turquía Que ahora quiere ser Tan amigo de Europa De hecho lo es Y se le compensa Económicamente Y es nuestro Guardián custodio De las fronteras Que quiere ser El estado Número 29 De la Unión Europea Pero que ahora mismo En la clasificación mundial De la libertad de prensa Que hacemos En Reporteros y Fronteras Ocupa el puesto 151 Creo que violar Sistemáticamente La libertad de expresión La libertad de información En su país Es lo contrario Apuntalar uno de los valores Con los que se fundó La Unión Europea Es absolutamente Lo contrario Tenemos que el periódico Más vendido Ha sido absorbido Por el gobierno Y ha pasado De un día para otro De ser crítico Con el estado A directamente vender La versión Como si fuera el BOE Y eso es lo que Sufren nuestros compañeros Se han aprobado Una serie de leyes Muy restrictivas En los últimos años Los que con la etiqueta De asociación con terrorismo Apología del terrorismo Cosas que decir Bueno Rosa Meneses Del diario El Mundo Redactora Especialista Desde hace muchos años En el mundo Islámico Alicia Gómez Montano Hoy También en portada Ha pasado también Por muchas responsabilidades En televisión española Tenéis cada una Distintas Tú en tu caso Alicia Has amadrinado A la misma persona De Bangladesh Que Carmen ¿Verdad? Y tú Rosa Vamos después contigo A un iraní Empezamos con Bangladesh ¿Por qué? Porque me lo pidió La organización De la que soy Orgullosa miembro Porque me lo pidió Reporteros sin fronteras Me hubiera dado lo mismo Apadrinar a una persona Que a otra Porque todos los que están Bajo el paraguas De reporteros sin fronteras Tienen una raíz común Están en prisión O están en situación De riesgo Por ejercer El sagrado derecho De informar Y además hay una cosa Cuando hay un periodista Que está encarcelado Siempre es el síntoma De un país Con un régimen autoritario Es muy difícil Que haya un país Que tiene periodistas En la cárcel Y que ahí haya Un estado de derecho Y el caso de Bangladesh Es uno más Es un país De 154 millones De personas Donde ha habido Homicidios a blogueros Donde los juicios Son sin garantías Donde hay dos miembros De la oposición En este momento Que pueden ser Condenados a muerte Donde los colectivos LGTB Están en las listas negras Donde hay violencia Contra las mujeres Contra los niños Es decir Que el hecho De que haya un periodista Como Salah Choudhuri Que está encarcelado De una manera Absolutamente injusta Es el síntoma De lo que pasa En un país En un régimen autoritario Y carente de derechos Rosa, en tu caso Es un bloguero Iraníe Joseín Ronagui Y Maleky ¿Por qué te decidiste Por amerinar a este bloguero? Pues me decidí por él Porque Bueno Es un bloguero Como decías Que ayudaba A los periodistas Críticos Y a los grupos Iraníes críticos Y a otros blogueros A intentar Saltarse Esa censura Que imponía El gobierno iraní Los filtros Incluso con programas Informáticos Que también Les había vendido Occidente Pues él ayudaba A esos periodistas Y a esos blogueros A saltárselos Fue encarcelado En 2009 Lleva desde entonces En prisión Y su situación Su salud Está bastante dañada Por esos años Que ha pasado en prisión Él es muy joven Tiene 30 años Se ha pasado Todo este tiempo Entrando y saliendo De la cárcel Porque Bueno Su situación Es tan grave Que las autoridades Le tienen que autorizar Porque ya no les queda Más remedio Ir a un hospital A recibir tratamiento Tiene problemas renales Y Pero después Ya se lo han hecho En dos ocasiones En 2014 Y 2015 Y después Las autoridades Reclaman Que vuelva A prisión Y él Bueno Muy valientemente En enero Volvió A prisión Y dijo Que En su último Tuit Decía Voy a presentarme En la cárcel Como cientos De prisioneros Políticos Soy inocente Y no merezco Ir a prisión Estoy decidido A obtener Mi libertad Porque soy inocente La respuesta A las opiniones No es la cárcel Él ha iniciado En varias ocasiones Huelgas de hambre La última El 26 de marzo Y bueno Su situación Es muy delicada Y La especial Saña Con que El gobierno Iraní Está poniendo En este caso Me parecía Que Era bueno Apadrinarle Y bueno Sobre todo Porque En enero Se firmó Un acuerdo Con Irán Sobre el dosier nuclear En el que Las potencias Occidentales Han acordado Pues bueno Apaciguar Ciertas políticas Contra Contra Irán Irán también En febrero Respondió Con la liberación De varios periodistas Que tenían carcelados Entre ellos Un periodista Irání Y americano Jason Rezaian Pero En el caso De José Ronaghi Maleki Él sigue en prisión Y bueno Debería ser liberado Pues Rosa Alicia Muchas gracias Esperemos Como decía Me parece que era Monse Que hasta allí Donde están En esas mazmorras Encarcelados Les llegue el eco De vuestras palabras Y el aliento Y vuestro abrazo Muchas gracias Son las siete de la tarde Lara En teoría nos tendríamos Que despedir ahora Pero creo que nos han autorizado A unos minutillos Muy poquitos Muy poquitos Vamos a convocar A Alfonso Armada Sí porque Y además Yo estoy especialmente interesada Porque tenemos que Hablar en el acto De reporteros sin fronteras Por la libertad De información Del año pasado Le nombramos Que lo hagamos otra vez Que nombremos A Sergei Resnik Esta vez Significa que no ha pasado nada Con su situación Bueno vamos a recordar Que Alfonso Es vicepresidente De reporteros sin fronteras Y que además Apadrina A este periodista Ruso Y que como bien decías Pues no sé Si se ha movido algo No se ha movido nada No se ha movido nada Sino que se ha endurecido Porque el régimen Que se vio ahora en Rusia Bajo la ejida de Putin Se está volviendo cada vez Más kafkiano Y los tribunales Pues son El eco Desapreciadamente De esa sociedad Encerrada en sí mismo De todos Me gustaría recordar Que justo hoy Se cumplen Estos días Se cumplen 10 años De la muerte De Ana Politkoskaya Que bueno Que cuando murió La escritora surafricana Nadine Gordimet Dijo La supresión De la libertad de expresión Alcanza su extremo brutal Con el asesinato De un escritor Ana Politkoskaya Se negó a mentir En su trabajo Su asesinato Es un acto repugnante Y un ataque A la literatura mundial Bueno Ahora que han dado El premio Nobel A Svetlana Lisevich Una escritora Una primera periodista Que recibió el premio Nobel Precisamente por hablar De las víctimas Por hablar de los silenciados Me parece que es el momento De recordar Bueno Lo que hace Reportores sin fronteras En el caso De este periodista Sergei Rednik Es un periodista Bloguero De la región De Rostón Del Don Acusado Pues bueno De los típicos Acusaciones Las típicas acusaciones Que no tienen fundamento Bueno Hasta pagar En un garaje La reparación de un coche Como algo Delictivo Y también se le condenó Por haberse Inventado amenazas Que denunció la policía Pese a haber tenido Que se hospitalizado Precisamente por esas agresiones Por esta variante kafkiana Que Putin ha puesto en marcha Y que los blogueros Los periodistas rusos Están sufriendo En su propia carne Alfonso Estamos terminando Nos contaba Malen Antes Bueno El porqué De este acto El porqué De Reporteros sin fronteras Para cerrar ese círculo Sentís que realmente Como decía Monse Que 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 el trabajo sirve Que realmente También lo decía Antes Lara Año a año Van cambiando Los nombres De las listas Algunos no Como acabamos De escuchar El trabajo No es un trabajo Valdío No es en vano Bueno yo creo que Esta fantástica idea De Reporteros sin fronteras La hemos tomado En la lista internacional De una organización hermana Creo que Han demostrado Con la experiencia Que el silencio Perpetúa la injusticia Cuando se habla De los olvidados Algunos olvidados Salen a la luz Y son recompensados Sería tristísimo Ser cómplices Guardando silencio Cuando se cometen Amenazas Contra la libertad De expresión Contra la libertad De información Creo que este papel De Reporteros sin fronteras Contribuye Aunque sea mínimamente A paliar el mal En el mundo Creo que Aunque uno piense Que la lucha No da resultados Creo que tenemos Que seguir haciéndolo Porque en muchos casos Mucha gente Sale en libertad Y puede volver A contar la verdad Y servir de contrapoder Que es una de las misiones Fundamentales del periodismo Pues muchas gracias Alfonso Gracias Alfonso Por esta valoración Esta reflexión final Sobre la necesidad Precisamente De este día Del Día Mundial De la Libertad de Prensa En el Mundo Una última canción Puede ser adecuado Porque además No es una canción Con Pepe Curioni solo Viene con él Pues uno de nuestros compañeros De Televisión Española Y de Radio Nacional Del programa Abierto hasta el amanecer Es un todoterreno maravilloso Miguel Ángel Hoyos Es escritor Que se ha decidido A escribir además Un texto especialmente Para la ocasión Para esta canción Sí, bueno Era para acompañar a Pepe Que como tú decías El disco es maravilloso Y es un viaje Y recordando Todo lo que nos sugiere Ese viaje Yo recordaba también Que he aprendido Muchísimas cosas Que he viajado por el mundo Y que he sabido Como era el mundo Gracias a que había alguien Que estaba allí Y entonces Y que nos lo contaba Desde allí De eso va un poco esto Es una canción deliciosa De Fernando Cabrera Que es una despedida Y una pequeña intervención Que lo estropea entre medio Recordando que ha habido Muchísimos reporteros Que nos han recordado Las cosas que ocurrían Miguel Ángel Hoyos Y Pepe Curioni Con un tema Que les va a encantar El tiempo va después Se llama La calle Chupa raya al medio Encuentra Belvedere El tren saluda Desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El empedrado Está tapado Pero allí está La primavera En aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos De ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro Está lloviendo Ya no se apretarán Mis lágrimas En tus bolsillos Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte Si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver En su escondite Lo que fuimos El tiempo está después La flota ballenera de Iquique Que usaba arpones con dinamita Para cazar cachalotes Las bombas reventando en el Sinaí Las columnas detenidas en el Golán Los hombres arrasados por el Napal Los niños comiendo tierra en Biafra Los testículos quemados Electrocutados De los retenidos en Chile Las anestesias por acupuntura El último emperador de Etiopía La larga marcha de los eritreos Esquivando a la aviación etíope Los pozos de agua reventados Los mil kilómetros por el Sahel Las niguas En los pantanos de Vietnam El regreso de Perón a Ceiza Las atrocidades que nos degradaron Las heroicidades que nos tatuaron La vida en los paraísos perdidos El frente polisario en Tindúf Los huitotos Los ikunas Los bakús Los budas de Bamillán El cerro de Guadalupe La isla de Bampura La soledad rasgada de la yurta La ciudad más antigua del mundo A orillas del Indo Los sobrevivientes y los sepultados Los remuertos y los resucitados Las personas que quisimos ser El viaje que aún no hemos emprendido La calle Yuppe raya al medio Encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro Está lloviendo Ya no se apretarán Mis lágrimas En tus bolsillos Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte Si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver En su escondite Lo que fuimos El tiempo está después El tiempo está después Que no hay ningún atracadero Gracias.